A lo largo de nuestra trayectoria laboral, adquirimos conocimientos, habilidades y aptitudes basadas en experiencia, las cuales son importantes en nuestro desempeño en el trabajo. Desde el CQAN, buscamos mejorar las condiciones de empleabilidad de las y los servidores públicos a través de la certificación, reconociendo tus competencias adquiridas a lo largo de estos años para desarrollar un trabajo eficiente y de calidad. Un reconocimiento con el que obtendrás una serie de importantes beneficios. Mayores oportunidades de conseguir empleo, favoreciendo la movilidad laboral. Disponer e imprimir tu certificado registrado en la plataforma virtual Consulta tu título de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID. Mejorar tu currículum vitae. Acceder a la certificación por un precio módico. Oportunidad de obtener mejor remuneración. Valoramos tus competencias desarrolladas a lo largo de tu vida laboral. Aprovecha esta oportunidad y certifícate. Si quieres, puedes.